¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo es Azul, que espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. El día de hoy venimos con algo completamente increíble y es que miren nada más, viene Thanos. Viene Thanos otra vez de vuelta después de 3 años. Después de 3 años viene Thanos aquí a Fortnite. Y es que miren nada más, viene en la Copa de Thanos. Viene Thanos, consíguelo antes en la Copa de Thanos. Ahí está. Es inevitable, tras 3 años después del debut en Fortnite, Thanos llega a la tienda de objetivos por primera vez. A partir del 26 de junio a las 7 de la noche en México, podrán jugar con el mismísimo titán loco. Incluso podrán equiparse la mochila retro guantelete del infinito, inspirada en Avengers Endgame de Marvel. Y las 6 gemas del infinito incluidas. Y nada más, vamos a poder obtener a Thanos, vamos a poder obtener su graffiti y el guantelete del infinito. O sea, una locura. Viene en la Copa Thanos. Así que amigos, aparten el 21 de junio. El 21 de junio va a ser la fecha indicada. Vamos a ver un poco de cómo va esto. Copa Thanos. Antes de que llegue Thanos a la tienda de objetivos, los jugadores tendrán la oportunidad de obtener el atuendo, la mochila retro inspirada en Avengers Endgame. Antes de competir en la Copa de Thanos el 21 de junio. Busquen a su dúo y compitan en un máximo de 10 partidas en un periodo de 3 horas para conseguir todos los puntos que puedan. Los mejores equipos de cada región conseguirán el atuendo de Thanos, la mochila retro y aquellos que consiguen 8 puntos recibirán el aerosol vigila. Nota, pueden pasar varios días antes de que otorguen nada de recompensas. Ok, ese es el aspecto que vamos a conseguir con 8 puntos. Ahora vamos a ver un poco de las reglas y qué es lo que viene. Ok, aquí lo importante van a ser dos cosas. Los puntos, cómo los vamos a obtener. Entonces veamos cómo funciona todo esto. Vamos relajando. Aquí está. La clasificación va de tres partes. La liga abierta, la liga de aspirantes y la liga de campeones. Liga abierta es desde que empezamos hasta los 1,499 puntos. Después cuando llegamos a los 1,500, automáticamente llegamos a la liga de aspirantes. Y a los 6,000 llegamos a la división de campeones. Ahí está, ¿no? Esas son las series. Lo que vamos a intentar es llegar a la liga de campeones. Ya que si llegamos a la liga de campeones va a ser mucho más fácil ser dueño de esto. Y ahora vamos directamente a los puntos. Aquí es cómo se van a conseguir los puntos. Vamos a ver que el puntaje simplemente va a ser por la posición en cómo quedemos. Desde los 50, en la posición número 50, de 45 a 50, va a ser la manera que vamos a obtener un punto. Y ganando vamos a tener 42 puntos. Entonces procuren quedar del 50 hacia arriba. Esos son los puntos. Se los dejo aquí en pantalla para que puedan ver y analizar más o menos cómo van a estar dependiendo de cómo vayan ganando. Y ahora sí, cómo conseguir los premios y las posiciones. Vamos. Europa para obtener todo va a ser del número 1 al 3,375. Si quedas entre estos puntos vas a obtener el atuendo y la mochila. Con simplemente 8 puntos vamos a tener el aerosol. En Norteamérica este vamos a tener que del primero al 1,575. Igual vas a poner el atuendo y la mochila retro. En Norteamérica oeste, en los primeros 600 lugares vamos a tener el atuendo y la mochila. Luego en Brasil del primero al 1,050 vamos a tener igual la skin y la mochila. En Asia los primeros 375. En Oceanía los primeros 225. Medio Oriente los primeros 300. Aquí más adelante nos dice que el atuendo de Thanos va a tener un costo de 20 dólares y va a salir el día 26 de junio en la tienda. Entonces esas son las posiciones dependiendo de cuál sea la región en la que tú juegues. Los lugares que vas a tener que estar para poder obtener la skin y la mochila de Thanos. Una locura amigos. La copa Thanos. Algo que nadie venía a venir. De verdad nadie venía, veía venir y una locura. Mucha suerte a todos los que quieren ir por ese skin. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye. Bye.